El martes primero de diciembre en la sede del INTA en la ciudad de Buenos Aires, se desarrolló la jornada Pensar Malvinas 2050, de cuya apertura formó parte el licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad y el Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas del INTA. La actividad forma parte del proyecto Escenarios Malvinas 2050, Geopolítica, Recursos Estratégicos y Densidades Político-Culturales, enmarcado en la convocatoria Malvinas en la Universidad, que promueve la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, junto a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Este proyecto se enmarca en el lanzamiento que hizo Filmus en Pensar Malvinas y Universidad, un acuerdo que hizo con la Secretaría de Política Universitaria y la Cancillería para que en todas las universidades insertara el tema Malvinas. Nosotros con los compañeros del INTA que tienen una vasta experiencia en tema prospectiva, estamos trabajando en el proyecto Pensar Malvinas al 2050, que es pensar los elementos productivos, económicos, socioambientales, culturales, a través de la realidad que nos encontramos hoy, qué escenarios podemos encontrar o qué prospección puede haber de acá al 2050, de acuerdo a distintas variables que vamos a analizar. Hoy tenemos unas mesas realmente interesantísimas de su Secretario de Pesca, la Dirección Nacional del Antártico, tenemos la presencia del SENASA en la mesa principal, tenemos el ITEC para trabajar sobre los recursos mineros y sus recursos petroleros. Realmente hoy es la presentación en sociedad de este proyecto que va a durar un año, que lo vamos a pensar Malvinas desde la soberanía, es recuperar soberanía nosotros mismos, no es olvidarnos del conflicto, sino repensar el valor de ese conflicto y revalorizar nuestros héroes a partir de incorporar Malvinas a nuestro pensamiento e incorporar Malvinas a las actividades de la universidad. Nosotros nos apoyamos en la universidad para tomar muchos de los conocimientos que se van a utilizar en el estudio y la universidad se apoya en el INTA en cuanto al conocimiento que tiene el instituto en perspectiva. Sería como un casamiento por interés, pero por interés mutuo y por las ganas de trabajar en el tema Malvinas. Esperemos que la unión se prolongue más allá del proyecto. El proyecto nosotros no queremos que sea un proyecto demasiado largo, creemos que en julio del año que viene nosotros tenemos que ya tener resultados, lo que no significa que termine el proyecto, pero con esos resultados en que tengamos en julio, ir hasta noviembre, que es el plazo que tenemos para el proyecto, un año hasta noviembre, trabajando en ajustar esos resultados de julio, tallerizando los últimos 4 meses, pero ya con resultados en la mano, con escenarios en la mano. De esa manera los fortalecemos, los transformamos en más participativos, los enriquecemos, pero entonces la duración del proyecto va a ser de un año. El día 18 de noviembre se realizó en el Rectorado de la Universidad Nacional Arturo Jauretche la firma protocolar con intercargo SAC de las donaciones y pasantías que la empresa ha hecho entrega a nuestra universidad. De la misma participaron el licenciado Ernesto Villanueva, rector de la UNAJ, y la presidenta de intercargo, María Cecilia García, que luego recorrieron las instalaciones de los laboratorios de ingeniería, donde pudieron apreciar los componentes donados. Pusimos a disposición para todos los alumnos distintos equipos que a la empresa ya no le son útiles y que sí son muy útiles para el aprendizaje. También firmamos un acuerdo de colaboración que nos va a permitir a nosotros poder tener pasantes de la universidad próximos a recibirse o recibidos en las carreras de ingeniería, dado que nosotros como empresa pública estamos pensando en una proyección de largo plazo de sustentabilidad y mejora permanente de la calidad de servicio que prestamos en el aeropuerto. Estamos requiriendo, bueno, lo que es ingenieros graduados o próximos a graduarse con muchas ganas de aprender y de hacer cosas. Así que ya tenemos seleccionados, si mal no recuerdo, unos 10 alumnos que próximamente van a poder estar empezando a hacer sus pasantías en la empresa. En el marco del ciclo de presentación de libros, lecturas en voz alta, el martes 10 de noviembre en la sala del Consejo Superior de la UNAJ se presentó el libro La política universitaria del primer peronismo de Julián Dercoli, docente de nuestra universidad. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, el Instituto de Estudios Iniciales, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la Asociación de Trabajadores No Docentes, ATUNAJ y la Agrupación de Estudiantes Unidos por la UNAJ. El libro es mi tesis de grado de Historia, en el cual lo que hice fue rescatar la legislación que sancionó el primer y el segundo gobierno de Perón en materia universitaria y lo que son los debates parlamentarios, es decir, la discusión que se da en el Congreso con respecto a las leyes que se van a votar. En ese punto, el mayor interés nace de la ausencia de investigaciones o las escasas investigaciones y la producción hegemónica, la interpretación hegemónica, que lo que ha hecho siempre es marcar como que si el peronismo hubiese sido el destructor de la universidad o del proyecto reformista de la universidad. Entonces, a partir de la recuperación de los textos legislativos y de los debates parlamentarios, lo que podemos ver o lo que puedo ver a través de la investigación o la hipótesis que manejo, que la idea es poder comprobarla ahí, es la afirmación de que no hay una vocación de destruir la universidad por parte del primer y el segundo gobierno de Perón, sino lo que hay es la necesidad de plantear un modelo nuevo de universidad que está basado centralmente en la necesidad de armonizar proyectos de universidad con proyectos de países, es decir, instalar la discusión de qué universidad se necesita, para qué país se necesita. Y el marco que da el peronismo, es decir, el de un proyecto de industrialización, sustitución de importaciones, fortalecimiento del mercado interno, soberanía cultural, instala la necesidad de construir una universidad acorde a esos desafíos. Por lo tanto, se dictan dos leyes universitarias que lo que plantean es ese modelo de universidad. Yo le hice un comentario, Julián, cuando lo leí, en principio que veía una investigación importante respecto a un tema controvertido, que es el peronismo y el primer peronismo en la relación con las universidades. Y que la verdad que una universidad como la nuestra, a todos nosotros, nos da como un, digamos, nos da un fundamento muy importante de lo que hacemos. O sea, yo lo que sentí al leerlo es que encontramos mucha identidad de lo que hacemos. El viernes 20 de noviembre en el Aula 1 del Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, sede hospital de alta complejidad Néstor Carlos Kirchner, se llevó a cabo el taller sobre acceso y búsqueda de información en salud. Esta actividad fue organizada por el hospital, la unidad de asuntos académicos del Centro de Política Educativa de la UNAJ, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Te cuento, esta actividad ya se viene realizando desde el año pasado. Brindamos herramientas para la investigación en salud, en búsquedas bibliográficas, en bases de datos, para que los profesionales de la salud puedan, y los docentes investigadores puedan, recuperar más ágilmente la información y puedan resolver tanto sus consultas clínicas como sus investigaciones de una forma más ágil. Los objetivos del curso, de este taller, es precisamente eso, ¿no? Entrenar a los participantes en lo que es las búsquedas bibliográficas y aquellas cuestiones técnicas que hacen el apoyo de la investigación en salud es muy importante para nosotros porque se trabaja en forma conjunta con la Universidad, la Biblioteca Central de la Universidad, el área del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad, el Hospital El Cruce, el doctor Néstor Carlos Kirchner, y con las áreas de investigación y docencia también del hospital y con la Organización Panamericana de la Salud, que también nos brinda apoyo técnico en lo que es esta iniciativa. Y la idea es esa, digamos, los participantes son algunos profesionales que están muy entrenados en lo que es investigación y otros que no tanto, pero son espacios para aprender, para intercambiar, interdisciplinarios, por eso también las bases son interdisciplinarias. Y bueno, la idea general y el propósito de estas actividades es unificar y hacer trabajos conjuntos entre las organizaciones a las que pertenecemos y promover el conocimiento, la investigación y facilitar las herramientas que eso lo hacen posible. El sábado 14 de noviembre a las 20 horas se llevó a cabo la ópera Rigoletto en el hall central de nuestra universidad. Esta propuesta contó con la presentación del barítono Ernesto Bauer y la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, con entrada libre y gratuita. Se enmarca dentro del ciclo Música Porque Sí y fue organizado por el Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Municipalidad de Florencio Varela. La verdad es que volver a hacer esto implica un montón de cosas y un montón de esfuerzo y un compromiso muy grande justamente con la sociedad, con los estudiantes de una universidad tan importante como es esta, Salas Jauretche, un municipio como Florencio Varela, que tiene una orquesta municipal, una orquesta sinfónica municipal que hace, pensando tiempo atrás, hace una década no existía, no entraba en la cabeza que los municipios, que los chicos jóvenes que resultaban de las orquestas juveniles, infantos juveniles, tuvieran o tengan un espacio para acceder a una orquesta ya casi profesional o porque no profesional, por lo tanto son un montón de cosas que se van moviendo y van gestando esto. A mí me resulta muy emocionante, yo cantando en los municipios y haciendo de que gente nueva conozca a este género, que se acerquen los jóvenes, como ustedes vieron, que se abrieron las puertas y se acercaban los mismos estudiantes de la universidad y decían qué es esto, y escuchan la orquesta y ven los cantantes que se ponen a actuar, a cantar de esta manera que es la lírica, y esto es un descubrimiento para ellos, pero si bien también la ópera cuenta historias universales que son también actuales. Estamos muy contentos de poder ofrecer al público y al alumnado y a los docentes y a todo el personal de la casa este título, es una de las óperas de Verdi más famosas y más queridas por el público y realmente estamos contentos también de que la orquesta de Varela, la orquesta municipal de Varela, pueda integrarse a este ámbito y pueda realizar esta acción conjunta, esta acción cultural, porque traer ópera a la universidad para mí es un poco unificar dos polos de cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!